Sobrecerca este acuerdo interinstitucional entre el grupo Horsi, que tiene a cargo también Texú, y la Municipalidad del Citral de Santiago de Caos, un acuerdo importante para nuestro distrito en donde se va a proporcionar un crédito educativo a las personas que tengan entre 17 años de edad, 24 años. ¿En qué consiste este crédito educativo? Hay un grupo, digamos, en donde lo conforman varias empresas, Cemento Pacasmayo, Texú, UTEC y otras empresas, en donde tienen un fondo social, un fondo educativo social. En esta oportunidad se trabajó con el amigo de responsabilidad social de este grupo, el amigo Tomás Yisú, quien gustosamente accedió y sobre todo coordinamos para que se dé el examen de admisión el día 21 de febrero a las 4 de la tarde acá en la Casa de la Cultura. ¿En qué consiste este fondo? Por decir, una persona que no cuenta con los recursos económicos para poder solvertar una carrera en Texú, que demanda 3 años. Yo tengo entendido que hay unas carreras profesionales de las distintas que son propias de cada universidad, sin embargo, en esta oportunidad Texú tiene 3 años y un promedio de 600, 700 soles cuesta cada mes, sin embargo, bajo esta modalidad, este crédito educativo sin interés, va a haber, esta persona, si tiene 100 soles o 200 soles o 0 soles, va a poder acceder y sobre todo al concluir los 3 años de su carrera, la empresa y este grupo le va a poder apoyar para que puedan ingresar al tema laboral y con el tiempo poder pagar ese gasto que hizo de repente este fondo, digamos. Esto lo ha dirigido para los que recién han terminado los estudios secundarios y más o menos hay un límite de edad para este importante, digamos, estos estudios. Sí, nosotros coordinamos y sobre todo ellos tienen toda la apertura, que puede ser muchas personas, digamos, en promedio de 30, 40, yo estoy muy con la intención de poder gestionar cursos, sobre todo si la población lo requiere, si hay 30, 40, 50 personas se puede hacer, digamos, ya que el examen va a ser descentralizado, el examen va a venir los técnicos profesionales a rendir el examen acá el día 21 de febrero a las 4 de la tarde y yo quisiera que aproveche la población porque es una beca que a mí me hubiera gustado tener esa posibilidad en algún momento, ¿no? ¿Hay alguna edad límite? Sí, son hasta los 24 años de edad, quiero resaltar que ellos van a acceder a este fondo social sin pagar, digamos, ni un sol, también pueden pagar 100 soles o 200 soles, de repente lo que puedan tener para lo que es la carrera que puedan, digamos, desarrollar en Texú, sin embargo, también si no cuenta con los recursos, también se les va a financiar totalmente, ¿no? ¿Qué es la matrícula, o sea, o las inscripciones sobre todo? ¿Hasta cuándo pueden ser y qué requisitos hay que presentar? Sí, es a partir del día de hoy, acá en la Casa de la Cultura, con nuestra secretaria de la Gerencia, Anita Sánchez, ella va a estar ahí con el formato, en donde se puedan, con su DNI, pueden venir a inscribirse y hasta el último día también del examen pueden tener acceso, ¿no? El día mismo 21. Lo que queremos es que la población pueda aprovechar esta oportunidad, nosotros apostamos mucho por la educación y creo que esta es una oportunidad importante y valiosa y que se puede desarrollar acá en nuestro distrito, ¿no? Carreras, pues, que prácticamente son durante tres años y terminar esta carrera con este fondo que usted está mencionando, ya terminando esta carrera podrían ellos solventarlo con su mismo trabajo. Claro, mira, definitivamente es una oportunidad importante y sobre todo de beneficio, porque conversando con el amigo Izú me decía, ellos acaban la carrera tres años, sin embargo, nosotros les vamos a asistir, asesorar y buscar también la oportunidad laboral, por decir, ellos tienen dentro de su grupo a Cemento Pacasmayo. Cemento Pacasmayo les puede brindar a ellos la oportunidad laboral y pueden ganar, digamos, un dinero y con ese mismo dinero pagar, digamos, este fondo que les apoyó inicialmente para luego ellos continuar laborando. O sea, es una importante oportunidad y creo que tiene que la población, en esta oportunidad, aprovecharla, ¿no?